Patrañitas, como cada año iremos a hacer las compras de útiles escolares Como cochilas, lápices, colores y todo lo necesario para regreso a clases Ustedes me van a acompañar todo este día ¿Y qué creen? Habrán sorpresas, así que quédense en todo este video Bueno, vámonos Soy Regi Chow Pues patrañitas, vamos a buscar mis útiles Vamos a buscar los útiles de mi mamá Lo primero en la lista es un paquete de 500 hojas blancas tamaño carta Te pidieron plumones de esos, ¿verdad? Ajá ¿Qué color? En el ciclán Plumones al carrito Lápices bicolor, lápiz y color rojo No, creo que los vi por allá ¿Te pidieron de estos lápices? Sí, pero no sé cuál llevarme ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya acabamos patrañitas, ahora vámonos a casita. Patrañitas, ya estamos aquí en casita después de hacer las compras de mis sociales escolares. Todo eso que ustedes ya vieron. Y ahora llegó el momento de mostrarles algo genial. Las mochilas. Y digo las porque no solo está mi mochila, están otras dos que voy a sortear para alguno de ustedes. La primera será mi mochila, que es esta. Y me gustó mucho porque viene con un gorrito de unicornio. Me la voy a poner para que lo vean. ¿Qué les parece patrañitas? Soy un unicornio. Y mi mochila tiene la letra R de Regi Show. En cuanto la vi me enamoré y dije... ¡La necesito! Y la cara, ¿qué les parece? Yo ya quiero llegar a la escuela así con mi gorro de unicornio. Pero si a ti que estás viendo este video no te gusta el gorro de unicornio, no hay problema. Se lo puedes quitar con este cierre que está aquí. ¡Y listo! Miren, ¡el gorro desapareció! Aparte me gustó porque todo esto de shine, glitter, lentejuelas, está muy trendy. Y ya les mencioné que tiene una letra R. ¡Me encantó! ¿Qué les parece si le echamos un ojo a la parte interna de la mochila? ¿Sí? ¡Es morada! Y está súper padre porque tiene para poner tu nombre y tu teléfono. Y como verán tiene mucho espacio para guardar mis libros y mis cuadernos. Tenemos una bolsita en la parte de enfrente. Miren. Vamos a verla por dentro. Tiene mucho espacio para guardar muchas cosas. Como lápices, colores, plumas, todo eso. Por acá tenemos espacio para guardar una botellita de agua. Y de este también. Y las lentejuelas se cambian a plateado. Miren. Y por la parte de atrás, es muy sencillita, solo es morada. Y para hacer juego con la mochila tenemos... ¡Esta lonchila! Que también tiene la letra R, lentejuelas, cambian a plateado. Y por acá adentro veamos cómo es. ¡Guau! Tiene mucho espacio para guardar alimentos. Y miren. Tiene un cierre acá súper cool. Acá también tiene para poner el nombre y tu teléfono. Todo esto de regreso a clases me pone muy contenta. No sé ustedes, pero a mí me emociona mucho. Ya quiero ver a mis compañeros otra vez. Quiero ver qué maestra me toca. Si también te emocionas mucho por el regreso a clases, dale like a este video. Y ahora llega un momento muy especial. Así es. El momento de enseñarles las mochilas que voy a sortear para ustedes. ¡Uf! ¡Qué gran regalo se van a llevar, patrañitas! Estoy muy emocionada por ustedes. ¿Ya la quieren ver? ¡Pues... ¡Miren! ¡Miren! Y viene con un muñequito de aluche que si le quitas, esta tapita tiene una sorpresa. Pero yo no se la voy a quitar para que ustedes la descubran. Miren, vamos a ver qué dicen estos circulitos. Aquí dice... Souvenir del lugar más mágico ever. Aquí dice... Partículas Chiquitipunense. Aquí dice... Extractos de Chiquitipun Town. Y la mochila está llena de muchos diseños muy cool de Destroyer. Como el ratón Pérez, aluches y como siempre, muchos colores. Por la parte de atrás es así. Es muy brillante. Y dice Destroyer. ¡Está muy bonita! Acá tiene espacio para poner una botella de agua. Acá también. Y los cierres son de una paletita. Y por dentro es así. Es morada y en las partes de los lados también es brillosa. ¡Está muy bonita! Y acá tiene otra bolsita. Miren, vamos a abrirla para ver cómo es. La mochila incluye a esta lapicera con la que puedes guardar lápices, plumones, todo lo que se te ocurra. Miren, la lapicera trae una estrellita de colores, una luche, unos lucecitos. Y el cierre también es una paletita. Y por la parte de atrás es así. Pero Regi Show, ¿dónde voy a guardar mi lunch? No te preocupes, porque el kit también incluye esta luchera. Y tiene colores en la parte de abajo, una luche, tiene muchos colores. Trae otro luche que tiene otra sorpresita. Así tendrás todo el kit completo. ¿Quieres saber qué tienes que hacer para ganarte este kit de Destroyer? Pon atención, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es seguir a mi hermanita en Instagram. Aquí les voy a dejar su cuenta. Mi hermanita pondrá una foto en su Instagram de la mochila. Y ustedes le tendrán que dar like y comentar. Yo quiero esa mochila. Pero recuerden, es muy importante que la sigan. Así de fácil, Regi Show. Sí, así de fácil. El segundo obsequio que les voy a sortear aquí está. Pero quiero platicarles un poquito de qué se trata. Pues resulta, patrañitas, que Teban en Ilia ya sacó su línea de mochilas. Y me regaló un kit para que yo se los pueda dar a alguno de ustedes. La verdad es que todas sus mochilas están increíbles. ¡Me encantaron! Como sé que se mueren de ganas de ver la mochila, pues aquí la tienen. ¡Wow! Tiene un unicornio en la parte de aquí. Y aquí dice, Emilia, tú ves de corazón. Un corazón morado. Y aquí dice, Teban, Emilia. Acá hay una foto de Teban, Emilia. La mochila es de color azul y tiene unos corazoncitos. Y así es por dentro. ¡Es morada! Tiene un gran espacio para guardar todos los útiles. Tiene una correa para que la puedas ajustar. Y por la parte de atrás tiene unas correas de un color muy bonito. Además, una cubierta muy suavecita para que no te lastimes la espalda. Pero algo de esta mochila me encantó. ¡El cierre es en forma de la beba! ¡Miren! ¡Ay, se ve muy bonita! Y acá tienes más espacio para guardar un iPad, una computadora o más cuadernos. También viene con su estuche de lápices. ¡Y es este! ¡Miren! ¡El cierre también es en forma de la beba! ¡Y también viene con su lonchera! ¡Miren! ¡Está súper bonita! Tiene mucho espacio y es un material que mantendrá tu comida muy calientita. Las mochilas de The Van Emilia las puedes encontrar en Palazzo de Hierro, Liverpool, Price Shoes. Y pues lo que estaban esperando. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarse el kit de The Van Emilia? Como recordarán, The Van Emilia está nominada en los Kids Choice Awards en la categoría de Artista Revelación. Lo que tienen que hacer para ganarse esta mochila son tres pasos muy sencillos. El primero es seguirme en Instagram. Recuerden que me encuentran como soy, Regi Show. Lo segundo que tienen que hacer es entrar a este link y votar por The Van Emilia. Y el tercer paso es que ya que hayas votado por The Van Emilia, le tomes una foto y me la mandes por mensaje en Instagram. Y así yo sabré que seguiste estos pasos. Lo genial es que puedes votar cuantas veces quieras. Y mientras más votes, tienes más posibilidades para ganarte el kit. Espero que te haya gustado mucho este video. Como les conté, a mí me emociona mucho al saber que voy a comenzar las clases otra vez. Recuerden que pueden participar cuantas veces quieran. Así que voten, voten y voten. Y estén muy pendientes porque el 10 de agosto daré a conocer a los ganadores. Si te gusta el tipo de videos que hago y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y activa la campanita para que si no te pierdas ninguno de mis videos. Pues bueno patrañitas, hasta aquí dejo este video. Si te gustó dale like, suscríbete y sígueme en Instagram. Los quiero mucho. Bayo bye. Bayo bye. Bayo